Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Legend of Zelda Between Worlds, a Link Between Worlds, tal vez. Estamos grabando en domingo, lo cual es extraño. Uh, mira, no me había fijado nunca la pantalla de inicio, tengo ahí los cuadros que he conseguido y me salen ahí súper desordenados. Me faltan tres, básicamente, tres cuadros que he conseguido y mogollón de objetos y de coleccionables y de mil cosas que seguramente no haya conseguido aún, pero vamos, que estamos en ello. Dios, como me inquieta siempre el tío este que viene aquí a visitarme todos los días, a mi casa. Ay, ey, qué tal vamos hoy. Sigue Rabio metido en casa, digo, efectivamente sigue Rabio ahí, nadie le ha echado. Que mira que me he quejado un mogollón de veces para que echen a Rabio de una vez de mi casa, porque esto es invasión de la propiedad, pero como Link no puede tomar decisiones, pues no puedo hacer nada. Y no puedo levantar los letreros, lo cual me enfurece una barbaridad. Tienda de Rabio, ¿me ha cambiado el letrero de la casa? ¿Será posible? ¿Qué desgraciado? A ver, estamos en el live stream, como siempre ya digo, estamos en domingo haciendo live stream, lo cual es extraño, pero como esta semana, pues hay puente el lunes y el juego este a lo mejor puede que no lo terminemos para Navidad. Y quiero terminarlo para Navidad, míralo, de verdad, los secretos. Pues me gustaría. Así que hoy hacemos live stream, esta semana dos live streams y ya está. A lo mejor luego va a haber un poco de retraso a la hora de subir los vídeos a YouTube por haber hecho dos live streams y no van a estar todos los vídeos antes del siguiente live stream. Pero vamos, tampoco tiene mucha importancia. Y como tengo dineros, 1800 dineros, precisamente, puedo comprar yo creo que dos objetos, ¿verdad? Porque costaban 800 o 1000. Y tú no me mires. A ver, objetos que debería comprar para siempre. Me han dicho muchas veces que compre el cetro de fuego para mejorarlo, pero cetro de fuego me parece un objeto muy situacional. Se supone que a lo mejor, supongo que ganará un ataque mejor o tendrá más rango, imagino, o alguna tontería así. No he llegado a utilizar todavía nunca el cetro de fuego, pero a lo mejor no me he fijado ni el dinero que cuesta. Espera un momento, que no me fijan el dinero que estaba yo a mi rollo. 1200, loco de la vida. No. No. Que lo sepas. No, no, no me da. Quiero comprar la tontería de los vientos, la verdad. Porque este objeto sí que lo están metiendo mucho en los templos para utilizarlo y sería bueno no perderlo. Así que en principio le voy a dar prioridad a la tontería de los vientos. Nombre oficial. Y a lo mejor el resto del dinero me lo voy a guardar. Y luego ya lo compraré. Porque la cosa de la arena me parece que va a ser menos útil. Y lo del hielo, el báculo de hielo, cetro de hielo, creo que también me lo voy a dejar para luego. Así que cuando consiga más maimais, compraré esto y lo mejoraré. Pero el dinero, la pela es la pela. Y no hace falta que lo compre todo todavía. Así que nada más que para hacer lo contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, no compraré el cetro para mejorarlo. Pero es que ya digo, la tontería de los vientos... Lo están metiendo mucho en los templos y ya digo, si me matan. Aunque la verdad parece un poquito difícil. En los templos no me matan y he estado yendo un poco bastante a lo loco. Así que a lo mejor tampoco va a ser mucho problema el morirse. Pero bueno, no me da... 1200 de dinero es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Me lo dice así, de una sin anestesia ni nada. Y pues hombre, pues duele. Voy a mejorar un objeto que no sea el cetro de fuego. Pero vamos, con la cantidad de maimais que hay no creo que tenga problema en poder mejorar uno o dos objetos más. Así que, ¿qué objeto mejoro de los que tengo? Ya digo que no son el cetro de fuego. A ver. Inspector, he encontrado otros 10 por lo menos. De hecho he encontrado otros 10 justos. Así que por favor, le pido que se deshaga de ellos cuanto antes. Ya digo, tenemos que deshacernos de la plaga de los maimais. Vaya, pensé que tienes objetos con los que... Podría demostrarte mi gratitud. Dejamelos un momentito. No te preocupes, no los estropeo. Solo quiero dejártelos chulísimos. Vale. A ver, el boomerang yo creo que sería una cosa interesante. El martillo, no sé yo. Las bombas tal vez, porque probablemente las haga más grandes. Que a veces sirven para atacar. A veces las usan para atacar. Pero generalmente utilizo el arco para atacar o el boomerang para stunear. De vez en cuando, muy pocas veces, pero de vez en cuando. El gancho me imagino que podría ser un gancho largo. Que seguramente haya alguna cosa escondida o secreta para poderte mejorar con el gancho. Además, el gancho también es tunea. Es decir, a lo mejor si es un gancho largo, puedo llegar a algún sitio que justo sea aposta para el gancho largo. Que no se pueda llegar de ninguna otra manera. Y haya alguna pieza de corazón. Y cosas por ahí. Así que creo que el gancho o el boomerang, imagino. Pero... Supongo que el gancho también es tunea. Así que el gancho a lo mejor sería mejor. Que además lo uso ligeramente más que el boomerang. En el... Lintu de pasos es un montón el boomerang, pero en este juego la verdad es que no mucho. ¿Boomerang no? El boomerang es mala opción. ¿Por qué? Qué raro. El boomerang no era uno de los objetos que te podías mejorar en el Lintu de pasos y era útil. Porque lo podías mandar en todas direcciones. Aunque ahora lo puedes mejorar... Ahora ya lo puedes mandar en todas las direcciones. No sé al mejorar lo que hará. Porque ya digo, no sé lo que hacen los objetos mejorados. ¿Gancho? Bueno, pues por qué no. Vamos a panicar al gancho, correcto. Efectivamente, y no. Ay, Dios. No me acordaba la forma de mejorar de los objetos. ¿Dónde estás? ¿Has mejorado el gancho? Agárrate sin miedo. Próbalo para ver sus nuevos efectos. Guay. Le ha puesto... Le ha puesto ahí un diseño súper inútil. Para agarrarse a las cosas. Mi churumbrillo son muy tímidos. Así que algunos están escondidos en los temas inesperados. Ya lo sé, tenemos que deshacernos de ellos. Estamos... Estoy en ellos, jefe. No se preocupe. Y voy a probarlo. A ver. El gancho. Aquí. ¿Podré agarrarme ahora los cofres o alguna cosa así? Molaría. Parece que se lanza más rápido. Y parece que es más largo definitivamente. Es definitivamente mucho más largo. O sea que seguramente tiene que haber algún objeto escondido para el gancho largo aposta. Casi seguro. Vamos. Si queréis lo miro, pero que casi seguro que sí. Y... A ver. El otro día conseguí los guantes de la superfuerza esta infernal. Y creo que ahora puedo... Bueno. Ahora seguro que puedo ir al templo del agua. Pero también... Ahora que lo recuerdo. En el templo del agua había una... Una cosa que explotar con la bomba gigante. Así que lo primero que debería hacer tal vez sería ir a ver al vendedor de bombas. Coger la bomba gigante y reventar lo que quiera ser que sea en el templo de agua que haiga. Porque digo yo que será obligatorio a lo mejor hacerlo para poder... Yo que sé. Bajar y subir el nivel del agua o algo así. Seguro que la mecánica es parecida, si no la misma, a la del link to the pass. Lo que tenías que ir bajando y subiendo el agua. Así que lo primero sería por la bomba. Que como definitivamente sé dónde está... Au. Estaba mirando al mapa. No me estaba fijando. Pero ahí está. Quieto ya. De verdad. Qué gente. El tío de los bombas está por aquí. No. Sé a dónde estoy yendo. Sé a dónde estoy yendo. Por aquí. Y espérate que no me pase como hago siempre. A ver. Por cierto. No me había fijado la piedra esta gigante. Qué útil. Vale. A ver. Sígueme, chico. Ven aquí. Tenemos una misión. Que es ir al templo del agua. Así que conmigo. Supongo que es el templo del agua. En realidad se llamaba templo del pantano. El link to the pass. Pero vamos. Que es el templo del agua. Supongo que si me atacan los enemigos es malo y tal. Vale. Ya casi estamos. No te... Me cago en la abeja. Ahí. 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 Esto ha hecho bajar el nivel del agua, ¿verdad? Sí. La piedra ha hecho bajar el nivel del agua. Ah. Debe ser que por aquí hay algún camino. Ah. Vale. Ahora todo tiene más sentido. Hemos desatascado la alcantarilla. Perfecto. Pues creo que como no tengo mucha más cosa que hacer, podríamos entrar directamente al templo del agua y ya está. Seguramente me haya saltado mil cosas, mil minijuegos que hacer, pero los minijuegos ya... Dije que por lo menos grabándolos no los haría porque la mayoría son de azar. Así que en principio por ahora no. Y fíjate qué útil que me he puesto el gancho. Madre mía, qué bien lo lanzo, por cierto. Estupendo. El templo del agua, este era un templo que había que hacer entre dimensiones. No sé yo. Ya digo, me gustaría que metieran la mecánica de a lo mejor que un templo sea en varias dimensiones, que te has que ir viajando entre mundos ahí, para arriba y para abajo. Pero por ahora no lo veo. Ruinas del pantano. Wow. Objeto descarado utiliza el gancho aquí. ¿Puedo? ¿El gancho se puede utilizar? Para coger esto. Es nuevo. Y lo nuevo, como todos sabemos, es malo. Pero creo que aquí la mecánica a lo mejor va a ser subir y bajar el agua dentro del propio templo sin tener que... Bueno, lo era también el Link to the Pass. A lo mejor aquí lo que pasa es que va a haber que nadar o alguna cosa así más que en el templo del Link to the Pass. Templo del agua y tengo el gancho mejorado. O sea que no me pueden ofrecer aquí ya nada que no tenga. Lo cual es un poco lástima. Ya digo, uh. Me gustaba del Link to the Pass lo de encontrar el objeto dentro del propio templo y que eso te diera acceso a nuevas zonas. No sé lo que eres, pero te voy a pegar. Vale, no está funcionando. ¿Viento? Tiene una hélice. Supondría que sería viento, pero no. Vale, no sé cómo... Gancho. Va a ser todo gancho en este templo, ¿a que sí? Mira que lo sabía. Me he dado cuenta un poco tarde, pero es una foca. Me pregunto si podría hacer algo con los cascarones de los bichos esos. Pero, uh, hay rupias bajo el agua. Y van a ser para mí, que tengo que comprarme un cetro de fuego, aparentemente. Lo malo de que el templo del agua este le hayan puesto ahora... Que vaya a ser... Con el agua profunda... Va a ser que cuando estoy nadando soy totalmente vulnerable. La puerta está ahí, la llave está enfrente. El templo este va a ser un poco complicado por el hecho de no poder atacar cuando estoy nadando. Ojalá hubiera algún ataque cuando estás en el agua. Pero bueno, estoy golismeando pana. Voy a entrar por la primera puerta que me encuentre y ya está. Esto está más alto de lo que parece, ¿verdad? Sigo sin poder agarrarme a los cofres, lo cual es una lástima. ¿Sólo puedo abrir los cofres por delante? Y no puedo empujar las balsas cuando estoy en el agua ni nada. Ah. Tengo que ver a ver, porque ya digo, el templo este es nuevo y no lo comprendo. Wow, pero va a ser súper frustrante tener que enfrentarse a los enemigos cuando estás en el agua. Yo por ahora, supongo que a lo mejor tengo que cambiar el nivel del agua para hacer algo por aquí. Que aún no lo puedo hacer. O sea que voy a continuar y ya me preguntaré qué demonios hago con mi vida más adelante. Ah, estos son postes de madera para poder volver. Vale, ya entiendo. Y la corriente es demasiado grande. Me lo imaginaba, pero no quería creerlo. Vale. Ah, los que se dividen ahora son amarillos. Vale, fácil. ¿Tendrá temporizador? No. Pues una llave gratis. No veo por qué no. La música es un poquillo ahí ambiental, no sé. A ver un momento. ¿Esto los stunea? No. ¿Pero les hace daño? Sí, pues ya está. Ya sé cómo matar a los enemigos. Mira la brújula. Ahora ya por lo menos puedo ver qué cofres me he perdido en todas las salas del templo. Que serán efectivamente todos y cada uno de ellos. Vale. La llave me la debería gastar aquí. No veo ninguna. Bueno, sí, hay otra salida. Antes de entrar por esa puerta quiero ver a ver por qué puede haber algo como esto. Y esa llave va a estar para demostrar que puedes coger objetos con el gancho seguro. No puedo abrir los cofres cuando estoy... Va, en el agua. Hay que bajar el nivel del agua de alguna forma. Creo que querían que fuera por el otro camino, pero oye. Pa' mí. Pero aquí hay que hacer más cosas, definitivamente. ¿Todos estos cofres que no puedo coger? Un momento. No podré entrar en dos dimensiones y cogerlos en el otro plano existencial, ¿no? Sería demasiado. Pero algún puzzle hay aquí además porque estos palos de madera para agarrarse no tienen ningún sentido ahora mismo. Porque debe ser con el agua bajada casi seguro. Y antes de ir para arriba voy a entrar por la puerta ya que la tengo aquí. Pues no se me va a olvidar que existe. Voy a estar con una llave arrastrándola todo el templo y no voy a saber de dónde ha salido. Esto va a ser cambiar la ruta del agua. ¡Uuuh! ¿Esto bajará el nivel del agua de pisos inferiores? Casi seguro. Bueno, aquí hay una parte que podía bucear que ahora no puedo bucear. Interesante, supongo. Y se me ha olvidado meterme en muchas paredes. Tengo que meterme más en las paredes porque va a haber cosas que me he saltado. ¡Buah! Ya volveré a muchas salas antes. Aquí no hay ningún cofre así escondido que yo vea. Pero debería ir a la puerta esta. Que solo puedo ir cuando está esto mirando para el otro lado. ¡Oh, oh! Pues creo que ya no puedo cambiar el rumbo del agua. Vale, sí que puedo. Sí que puedo pero desde la orilla. Afortunadamente he puesto el cancho largo. No me esperaba eso. Pero vale. Van a tener que tirar unos portoboganes. Oye, mira, la mecánica es nueva. ¡Uy! Total, para volver a llenar. Ese agua ya estaba llena al principio, ¿verdad? Me parece. Podría haber ido a lo mejor a la puerta desde el principio. O a lo mejor no. Y me lo estoy inventando. Que es otra posibilidad que existe. En la calavera tampoco creo que haya nada importante. Voy a subir para arriba. Me he saltado muchísimos salas en el primer piso. ¡Wow! De hecho solamente hay dos pisos en este templo. Más pequeño de lo que pensaba. Y mini jefe, ¿vale? Está en la sala central. Siempre puedo volver desde aquí. ¡Hola! 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 ¡Wow! Te tengo muchísimo miedo. ¿Te puedo matar con el este? Ah, espérate que gasto magia. Si no lo veo no me puedo hacer nada. Ah, mira. Me ha sacado pequeñines. Ahí se da desgraciado. ¡Merece la pena! Merece la pena. Para deshacerse de muchos de ellos a la vez. Aunque me electrocuten. Vale, no merece la pena. Cambio de planes. He decidido que ahora no merece la pena. Ay, lo que han cambiado del Lintu de Paz a este juego es que las calaveras con el gancho ahora se rompen en lugar de agarrarte a ellas. Que metían en lugar de troncos de madera a lo mejor calaveras. Lo que pasa es que ahora se va a ver mucho más claro entonces qué sitios me puedo agarrar y qué sitios no me puedo agarrar. Porque a veces te tenías que agarrar a las calaveras y no se te ocurría en primer lugar agarrarte a las calaveras con el gancho para pasar de una zona a otra. Y tengo que ir a ver a la bruja porque tengo como mil millones de objetos que son dinero que seguramente me vendrían bien gastar. Ah, mira, he vuelto para acá. Viaje rápido. Y ponga una bomba aquí, por favor. Como por ejemplo esa. Pues creo que me voy a tirar el agujero. ¿Por qué no? A ver qué hay. Ajá, han gastado una llave ahí. ¿Esto va a ser para coger la otra llave? Esto es una... No... Interruptores que ahora no puedo coger. Por algún motivo. Se suponía que podía coger los interruptores ahora con el gancho. Pero me han... Ah, se puede coger solamente desde el lado. Vale. Esto va a ser controlado el nivel del agua, ¿verdad? Tres va a ser al máximo. Uno va a ser al mínimo. Ah. Y el segundo nivel es el piso inferior. Pero hay tres niveles. ¿No debería haber solamente dos niveles? ¿Que solamente hay dos pisos? El primer nivel debe ser sin agua. ¡Guau! O sea que esta es la sala a la que tengo que volver en todo momento. Para conseguir cosas. Y aquí hay como dos puertas que abrir con llaves. A ver. Una cosica. Que consiga toda la vida. Pero si yo me tiro al piso inferior ahora. Puedo entrar siquiera por aquí. Este piso no debería estar inundado. Debe ser solamente algunas salas. Las que han cambiado el nivel del agua. Voy a volver a este piso que me he dejado muchos cofres. Y pensaba que al subir el nivel del agua algo cambiaría aquí. Pero no lo parece. A lo mejor tengo que bajar el nivel del agua al mínimo. Pero... Las balsas tienes que poder hacer algo con ellas. Estoy viendo a ver si no te voy a dar ningún objeto que a lo mejor tendría sentido para poder mover la balsa o algo. Un momento. Oh, ahora lo entiendo. Todo es con el gancho. Esta sala la podía haber hecho antes. Vale, ah, quita en medio. Bien, bueno. Seguro que aquí nada más que va a ir rupias. Pero ya he entendido por lo menos el puzzle que había. Si yo me atraigo con el gancho encima de una balsa, la balsa se mueve. Ahora entiendo el porqué de las balsas. No se me había ocurrido todavía. Eventualmente me se ocurrió... Au, y se me ocurrió también meter los dos en el enchufe. Que resulta que no es una buena idea. Fíjate qué cosas. ¿Y para qué me sirve guiar a la balsa por aquí? Porque ya he conseguido... Bueno, voy a conseguir otro cofre, pero... Tal vez. ¿Cómo puedo guiar a la balsa por aquí? Más fácil. Uh, puedo guiarlo en diagonal. No pensaba que fuera posible. Quiero agarrarme a eso. No, joder. Hay uno arriba. Yo también. Qué listo soy. Entranes de monstruo. Esto ha sido un poco perder el tiempo, pero... Me sentía súper orgulloso de haber descubierto el puzzle y no podía dejarlo a medio. Vale, por lo menos ya sé una cosa que puedo hacer. Y... Otra cosa que puedo hacer creo que es ir por aquí, que no he venido todavía. Efectivamente. Esto es un poco rudimentario, pero ¿por qué no? Ah, casi. No puedo llegar. Va a haber que tirar el caparazón del monstruo, ¿eh? Pensaba que lo había hecho yo así a voleo, pero va a ser lo que hay que hacer. No lo puedo creer. Por eso están las flechas ahí, para ponerte un límite de tiempo. Perfecto. Me siento orgulloso de tirar los caparazones de los enemigos a los interruptores. Vale, esa parte era optativa, pero no viene de más. Oye, y si intento entrar... Ah, necesito una llave. O tal vez no. Si intento entrar a la sala del interruptor del agua, con el nivel de agua subido, me subirán para arriba directamente. Esto no veo qué es. Vale, no es nada. A lo mejor podría poner una bomba ahí, porque hay una sala en el lado que no sé cómo entrar. En el mapa veo una sala con un cofre a la izquierda. Y no sé muy bien qué es. A lo mejor esto tiene que ver con el nivel del agua. El cacharro este. Necesito subir, no. Sí, necesito ir por ahí arriba. Necesito subir. A un nivel superior. Y tirarme por el agujero otra vez. Vale, no. Estoy aquí. Voy a bajar el agua al mínimo y a ver qué cambia. Seguramente me... Tengo que echar para atrás. Ay, mierda. No, 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 no. Me he caído. Y ahora no puedo subir. Así que puedo subir. Bajando el nivel del agua al mínimo hay una puerta con el cofre ese. Tira. Suficiente. Vale. Oh. Han cambiado cómo esquivar las trampas. Las han puesto en el agua. ¡Ey! Las ropas azules así totalmente porque sí. En el templo del agua. No está mal. Has conseguido los ropajes azules. Creo o algo así ha debido decir. Estas hemos protegido. Reduce el daño recibido a la mitad. Tiene el mismo efecto que en Link to the Past. Pero... Juraría que se parecen un poco más a las ropas del... De lo que hay en Off Time. Pero bueno. Digo, como es el templo del agua. A lo mejor te dan alguna cosa de poder bucear más bajo el agua o algo así. Pero no. Es simplemente daño recibido a la mitad. Lo cual no está mal. Y hay puertas a las que puedo entrar que antes no podía entrar tan bien. Y puede o puede que no sea una trampa. Ah, vale. Lo que me piden hacer es esto. Luego, luego sí eso, mierda. Vale. Y nada más que como hay otra la voy a activar también. Vaya. Era una decisión de dos. Eso de menos no poderme agarrar a las calaveras. Aquí yo creo que no hay nada más. No hay ningún cofre ni hay nada. Así que por qué no... ¡Eh! Hay más salas para poder cambiar el nivel del agua. Vale. Esto va a ser lo que hay que hacer. Bien. Me puedo agarrar a cosas en las paredes. Ahora lo sé. Lo han puesto un poco guiado todo con los letreritos. Esto está demasiado alto. Va a haber que manejarse con eso. Vale. Hay que subir el nivel del agua sin duda. Qué extraño que la foca se muera bajo el agua. Ahora. ¿Puedo fusionarme con la pared después de tirarme con el gancho? No. ¿Seguro que no? ¿Por qué estaría esto aquí? Sí que puedo. Hay que hacerlo en cierto tiempo, pero... Lo estaba spameando antes y no ha querido. Vale. Nivel de agua para arriba. Creo que no hay ninguna duda. Y... Quiero el cofre. Dame el cofre. ¿Había llave? Mereció la pena. Vale. Ahora sí que lo tenemos. Me está dando problemas el sonido otra vez, como ayer. Vale. Creo que ahora va bien el sonido. No sé. No sé. No sé. He llegado a una sala nueva y misteriosa. Ah, mira. Esto me lleva... Esto me lleva al principio del templo. ¿Sip? Pero... Por aquí ya estuve. ¿Por qué no me suena esta sala? Ah, sí. No, en la sala principal. He entrado por una de las salidas que estaban cerradas antes. Vale. Ya sé dónde estoy. Entré por ahí la primera vez. Tendría que intentar entrar por aquí. Y para eso tendría que subir el nivel del agua al máximo. Pero... En el mapa me muestran aquí un interruptor de estos para cambiar el nivel del agua. Al cual, como no puede ser de otra forma, no puedo llegar. De hecho, ¿cómo puedo llegar a este interruptor siquiera? Una pregunta... Filosófica. Dentro de ello es lo que no he utilizado nunca todavía. Tú no tendrás nada que ver con poder crear plataformas encima de... No. ¿Verdad que no? No. No puedo crear plataformas encima del agua. Se desvanecen. Si intento andar por ellas me he como un cagao. Pues por aquí creo que no he ido. Así que por aquí. Bueno. Esto está al nivel que hace falta. Debería tirarme por agujero, pero quiero colismear un poquito antes. Y efectivamente no hay nada de nada. Se me olvidó de meterme por las paredes, pero no he visto nada en las paredes así descarado. Y no hay ningún cofre escondido para abajo, vamos. Esto era para conseguir la llave que ya tenía, ¿verdad? Esto era para coger la llave que estaba aquí al lado. No, de hecho la llave estaba aquí encima. No, ahí delante. Pero bueno, esa la conseguí antes de formas probablemente no intencionadas. Pero esto es para volver para acá. Solo que tengo una llave. De hecho podía no haber abierto esta puerta. Podría tener ahora mismo una llave de más. Y a lo mejor poder acceder a alguna zona antes. Y la he utilizado así a la torera. Pero ya que por lo menos tengo una llave... No, bajar el nivel no. Loco de la vida. Subirlo. Bueno, voy a entrar por la puerta de aquí a la esquina inferior derecha. Y... Vale, enemigos. Wow, hace falta la música de tensión para cuatro... ¿Para qué son exactamente? Parecen focas, pero también parecen esos hormigueros con la... La boca que tienen. No, son definitivamente focas. ¿Cuatro focas tenemos que poner música de tensión? Ups, vaya. Pues a ver si me matan. A ver, ataque irónico. Ah, no les afecta. Esperaba que les matara de una de alguna forma extraña. Coño, las focas salen despedidas hacia mí de culo. Y pues tampoco es agradable. Ah, he movido el madero. Magnífico. Y... Ya está. Aquí no había... Espera un momento. Antorchas. Voy a tomar por costumbre apagar las antorchas. Porque a veces puede haber cosas escondidas dentro de las antorchas. Uh, qué bien me viene esto. Tal vez no, porque creo que tengo las... Efectivamente tengo las tres hadas. Pues... Pues nada. Me he emocionado, pana. Y esto me lleva a... Un sitio no nuevo en absoluto. Pero... ¿Por aquí no llegaba de otra forma? No, espérate. Es una sala parecida a la otra, pero no es la misma. No es la misma habitación. Y no puedo engancharme a eso. Pensaba que aquí ya había estado. Como no pasa de otra forma, no puedo engancharme ahí. Pero puedo hacer esto. A ver, lo primero. Bajar el nivel del agua que he visto un botón. Como ese. Ojalá hubiera metido alguna otra mecánica. Ya digo, los dos últimos templos la verdad es que me sorprendieron bastante. Porque metieron mecánicas que no estaban en el... En el Link to the Past. Pero la verdad es que este templo está siendo bastante... Todo como en el Link to the Past. Ahora, ¿me acabo de fastidiar bajando el nivel del agua? No. Porque hay otra tontería para volverlo a subir. Vale. Menos mal. Porque la mecánica del Link to the Past es subir y bajar el agua. Aquí la verdad es que es bastante lo mismo. Pero el Templo de los Ladrones, o Guaría de los Ladrones, o como se llamara. Y el Templo del Desierto me sorprendieron la verdad bastante. Este por ahora está siendo bastante previsible. A ver si metieran alguna cosa así de última hora en plan sorpresa. Pero no lo parece. Un momento. Creo que tendré que matar a los dos tíos estos también, ¿no? Ah, no. La puerta está abierta. Era el botón lo que hizo. Vale. Y ahora estoy aquí, pero estoy aquí en un nivel superior. Lo cual es bueno. Probablemente. ¿No? Oh, no he tirado... Uh, digo, ya está. He tirado de la cadena y acabo de reiniciar el Templo y ya le hemos leado parda. Sería lo que me faltaba. Pero no. Y aquí puedo controlar el agua, pero ya lo tengo al nivel máximo. Pero no lo necesito al nivel máximo. Subir el agua por primera vez habrá apagado los fuegos. Vamos, digo... Eh, botón equivocado. Digo yo. Pero creo que esto ya está. De hecho, creo que no me falta ninguna sala por visitar. Me faltan un par de cofres. Bueno, un cofre técnicamente. Pero a un cofre normal. Y aquí ya me han dado las ropas azules. No creo que aquí esté el último, como se llame, de afilar el arma. Pero tampoco tardo mucho en descubrirlo. Esta parte ya se va a quedar así. El templo está ya desbloqueado del todo. Antes de entrar al jefe voy a comprobar que es el último cofre. Solo por si acaso. Pero es alguno de los cofres seguros de utilizar esto cuando no sabía que era una cosa que podía hacer. Pero de hecho, tiene que estar el nivel del agua más arriba. ¿Qué hay en ese cofre siquiera? Ah, puedo voy... Mierda. Le he cagado. Puedo volver a esta habitación con el nivel del agua ligeramente más subido. Ese es el truco. De hecho... Guau, no sabía que podía flotar encima del burejo. De hecho, sí que me tenía que tirar para abajo. De hecho, lo estaba haciendo bien. No, esto está al nivel 3. Tengo que subir el nivel del agua en el piso superior. Que es... En alguno de los de arriba. Pero no puedo entrar hasta aquí con el nivel del agua subido. Por lo menos por ahí. Eh, ¿dónde hay...? En la sala central se puede subir el agua. Pero en la sala central se ha desgraciado. Me quita el acceso a esta habitación, ¿verdad? O tal vez no. O tal vez sí. No, creo que puedo entrar. Ah, pues vale. Esta es la forma. Esta es definitivamente la forma. Seguro que va a haber una chumina, pero bueno. Efectivamente. Todos tus esfuerzos se han visto recompensados. Que luego es que dicen que te saltan los cofres. Vas a ir al infierno. Ya lo sé. Pero bueno. Vamos al jefe. ¿Por qué no? El templo ha sido un poco corto. Hubiera molado que hubieran metido más toboganes de estos. Este tío lo han reciclado. No han reciclado muchos jefes, la verdad. Pero este sí. Aunque la habitación en la que luchas es un poco distinta. Pero es el típico enemigo asqueroso de los ojos recubiertos de gelatina. O lo que quieras. Uh. No le prendas fuego, por favor. Debe ser alguna especie de combustible. Pero este jefe... Si no está en todos los celdas, está en el 80%. Macho. El ojo gigante rodeado de más ojos pequeñicos. A ver si cambia algo lo que hace después de despertar el... A ver, te voy a hurgar en el ojo si no te importa. Pero... Ah, vas a dar saltos. Creo que hace lo mismo. Au. Hace lo mismo definitivamente que su versión delinto de paz. A ver, ese rayo láser a lo mejor no. Yo me voy a esconder aquí. Tengo una explosión... Ah, vale. No, pero se ve... Las tira con retardo las explosiones. No, me estaba preocupando, pero no. Eres el típico enemigo de los ojos que en realidad tampoco es pa' tanto. Es que técnicamente este es el segundo templo. Aunque no se puede entrar hasta mínimo el cuarto aquí. Dan cambio al orden. Porque no puedes bloquear... La piedra. O tal vez sí. Podría haber... No me ha hecho falta... Pensaba que me hacía falta lo de quitar las piedras grandes. Pero no. No, me hace falta quitar las piedras grandes para entrar en la versión de la luz de este templo. O sea que ahí tiene que haber una pieza de corazón por obligación. Así que voy a hacer eso. Ahí tiene que haber una pieza de obligación por narices. Podría haber entrado a este templo mucho antes. Lo que pasa es que no tenía la bomba gigante. Pensaba que necesitaba los guantes, pero no es verdad. Así que a lo mejor... Vaya, está la princesa Zora aquí. Qué extraño. Voy a mirar qué hay en la versión de la luz, porque ahí me ha saltado algo. A ver, eh... Princesa, supongo. Eh, mira, sales a la derecha del chiquillo. Lo estaba consiguiendo por orden antes, a lo mejor. Vaya, vaya. Con esta veo dos veces que me ayudas, ¿verdad? Sí, la verdad. Pero en esta ocasión no tengo nada que puedo darte como recompensa. Tiraron del váter... Tiraron del váter a la tía esta ya por fin. De la cadena y acabaron el templo del agua. Nadie sabe cómo. Porque el templo del agua, este es el sistema de alcantarillado. Y acabó ahí en cerra. Pero en esta ocasión no tengo nada que puedo darte como recompensa. Y para colmo, encima, tengo que pedirte un favor. Como sabes, no todos los aves están aquí reunidos. Hombre, pero ya casi. Pues necesito que me ayudes... Que ayudes al resto antes de que sea demasiado tarde. Siento tener que pedirte tanto, pero necesitamos tu ayuda, Link. Eh, muy bien. Muy, muy bien. Mirad, chicos. Ya ha llegado la comida por fin. Pescaíto frito. Eh, solamente tenéis que desescamarla. Y ala, hincar el diente. ¿Estáis contentos? Claro que sí. Yo me voy yendo. No quiero presenciar la masacre porque al fin y al cabo soy menor de edad todavía. Y las imágenes violentas pues no están permitidas. Pero si la siguiente vez que vengamos aquí no está la princesa de los Zora, pues ya sabéis por qué es. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.